Con el saludo respectivo a los camaradas, compañeros, hermanos y compatriotas presentes el día de hoy. El saludo a la masa que se ha convocado para cambiar la patria, porque sé que ese es el nexo, esa es la amalgama que nos da a reunir, y estamos seguros que esa tarea, si no lo hacemos en conjunto, jamás podrá lograrse. Quiero también traer el saludo del Partido Perú Libre, que es la voz provinciana, la voz descentralista, la voz de los invisibilizados hace mucho tiempo, hasta hace poco. Traigo también el encargo de ese paro profundo, que quiere no la alianza, sino la unidad del pueblo, en cada momento y en cada espacio. No es factible hablar de alianzas, cuando tenemos la amenaza más grande del neoliberalismo, que no tienen un programa nuevo, ni propuesta nueva, sino continuar con el estatus quo. Aquí no caben alianzas, porque no tenemos objetivos distintos ni temporales. Aquí cabe unidad sobre la franqueza, la sinceridad y un programa que todos lo tenemos que realizar. Aquí, para derrotar a ese enemigo mayor, hace falta la confluencia, y no es necesario solamente ganar el gobierno, no es necesario solamente llegar a Palacio, no es necesario solamente ganar el Congreso Estatal Oficial, sino que urge ganar el Congreso Popular, que está en las calles, está en las organizaciones de los trabajadores, está en el pueblo que se ensambla cada día. ¡Viva la unidad del pueblo! Yo le digo al pueblo, que esta unidad entre el Perú Profundo y el Perú Oficial, radicado mayormente en Lima, no es suficiente para tumbarnos al neoliberalismo, cría del imperialismo, sino que es necesario insertarse en la unidad de los procesos revolucionarios que se dan en América Latina. Por eso es que es necesario defender el proceso ecuatoriano, el proceso venezolano y boliviano, con sus errores, con sus virtudes, porque ninguna revolución se hace fuera del error, pero siempre se avanza. Por eso es que es necesario la unidad, la integración de nuestra América Latina para derrotar al Tratado de Libro y Comercio, para derrotar a la Alianza Transpacífico, que está recortando todos los derechos de los pensionistas, derechos médicos, educación y demás. Finalmente, quiero saludar las precandidaturas de los hermanos que han decidido dar un paso adelante. Y Perú Libre también, según esta corriente de unidad, con toda la sinceridad del caso y con toda la seguridad de no disparar tras este discurso. Muchas gracias. ¡Viva el unidad al pueblo! ¡Viva el unidad al pueblo! Fuertes palmas, hermanos. Nuestro hermano Vladimir Cerró, del partido Perú Libre.